La competencia estuvo muy bonita, se conoció bastante esculturas, bastante nivel de surf, es lo que motiva a uno para seguir adelante, la competencia estuvo muy bonita, perdí hits, gané hits, ya quedé eliminado pero creo que es lo mejor de mi, es lo que es importante y ahora lo que quiero es seguir entrenando y surfiando, todo estuvo muy bonito, sinceramente. Creo que todos, verdad, porque el nivel estaba tan alto que todos eran muy buenos, yo creo que al final perdí con Jeremy, verdad, pero fue un poco de suerte que él tuvo, verdad, y yo no he salido a la ola que ocupaba, pero ya, y por algo se dan las cosas y hay que aprender los errores y seguir entrenando para la próxima vez que con él siga ganar. Conocí a mucha gente, verdad, también creo que eso tal vez se puede abrir para los patrocinadores, verdad, y creo que lo más importante es que también se dio que el Costa Rica apoya el deporte, verdad, y que hay mucha gente que viene a ver el evento y apoyarnos, entonces creo que eso fue lo que más me motivó el evento. Conocí a la mula treco, vendiendo sistemas reinados, treco, vendiendo mula treco, vendiendo pastillas pa'l corazón, vendiendo pastillas pa'l corazón. En realidad no la ve la gente, no les importa y es la verdad, la ingenuidad anda por ahí y la injusticia...